¡Hola! ¿Tiene ropa? ¿Tiene ropa? Sí ¡Vaya, mi amor! ¡Sí! ¡Uh, qué hermoso! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Hola Hola ¿Es José? ¡Hola! ¡Ay! ¿Será que es guapa? ¡Estamos en el barrio! Mira, ahí es mi hermana. Hola. Hola. ¿Y a mí? Y ella es mi sobrina. Y él es muy bonita. Los hijos de cuatro mujeres. Tu novia, mi amor. No es mentira. Yo, yo soy en su... Venga. ¡Cuidado! ¡Te bajó el teléfono! ¡Quebró el teléfono! ¡Va! ¡Va! ¡Esto! ¡Tirala! ¡Tirala! ¡Qué lindo! no 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 me hubiera cambiado yo le rompo ahí no no esta ala esta ala esta ala esta ala esta ala oh paralo ahí va a ver la tiraron esta todo grabado ay dios va a sacarlo ahi hay chul quiere un chul no no gracias pino no 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 esta esta bien rico pino pino quiere probar mira mira aquí el teléfono se me cayó tiralo aquí no 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 tirámonos y todavía él dice así que pulso mira los zapatos lo hubiera tirado lo hubiera tirado no 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 yo no sé si te grabé porque ahí estaba Andrew parado y yo por estar viendo que quería verte no pensé que me iba a tirar el teléfono ahi se aquella la tiró con todo y teléfono si es como estaba en casa hubieras quitado el pie allá estaba déjalo parado ahí no lo vayas a sacar hasta que si lo conectas y le das el pupus no lo puedes cargar no lo cargas no, ya vino gracias si porque a la próxima vez ya no vas a buscar ok, gracias es eso probando no te gusto a mi si esta como estaba vino es vino hasta el vino hasta el vino se toma tiempo prueba como se llama el vino esta bueno fíjate como se llama que te da vomita dolor de cabeza no, vomita no tomando bastante ajá ¿eh? ¿eh? un baja volumen un baja volumen cuando te tomas una botella se llama te la robas te vas a levantar de la silla de verdad monsaito le di un buchito monsaitito le di un buchito está rica si lo paro 7-10 No, 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 no. ¿Ya has jugado esto vos? ¿Ya has jugado esto? Venga, venga. Vuela, vuela. 5 toques. Ya, 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 ya. No, no, no. Mírame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale, dale, dale. Dale, Nicole. Nicole. Nicole, ahora te vas a ir en traje de baño. ¿Ah? Ahora te vas a ir en traje de baño. Es que las metieron a huevo, a latón. ¿A qué trae traje de baño? No, 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 no. Yo sabía de reír, pero Nicole, creo que tienes carro. ¿Qué? Había una guasasita. ¿Qué? Ahí tienes una guasasita. Ahí tienes una guasasita y él es tu hermano. Y él es tu hermano. Sí, te reí yo, a la guasasita. Tom, we'll see you tomorrow. My good neighbor. We'll see you tomorrow. Call a clip to get a boat today. eso si es bueno esa hoja pero es queda es queda a la orilla